Primero me tuvieron medio de peón raso al principio para hacerme pagar todos los derechos de piso sabidos y por haber. ¡Mándalo el economista a limpiar estiércol! Sí, sí, yo parecía más jovencito, pensé que tenía 24 años, ya tenía un posgrado encima en finanzas, nada que ver. Y parecía bastante más pendejo de pinta en esa época y toda la gente decía, pobrecito, no quiso estudiar, por eso lo mandan a trabajar al campo, me decían. Yo me cagaba de la risa, digo, no, estoy acá porque quiero. Y ahí estuve 15 años después en Salta, los primeros años trabajando con mi viejo en la parte agrícola. La verdad que ahí se daba muy bien la soja en esa época, había buenos precios y de ahí fuimos armando a poco la parte de ganadería con una doble visión. Era volver a ocupar el campo porque teníamos problemas con usurpadores y desarrollar alguna otra pata que nos dé trabajo e ingresos todo el año. Entonces empezamos con 17 vacas que nos pagaron de un arriendo. Cuando me fui tenía casi 500 madres hace 3 años atrás. Bastante bien.